¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Enfermera, se lo suplico! ¡Enfermera, mire! ¡Me está dando un infarto! ¡Enfermera! ¡Enfermera, tengo todos los síntomas! ¡Llágame a un médico, por favor! ¡Ay, ay! Disculpe, pero es que yo no le puedo entender. ¡Enfermera! ¡Enfermera, mire! ¡Enfermera, mire! ¡Ay, disculpe, pero es que no le entiendo! ¡¿Qué le pasa?! ¡Enfermera, se lo suplico! ¡Enfermera! ¡Llágame a un médico! ¡Mire, a ver, a ver! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Un infarto! ¡Un infarto! ¡Señor, que no me grite! ¡Le dije! ¡Vamos a hacer una cosa! ¿Por qué no me habla usted un poquito más agudo? Así, con una voz de pito, a ver si yo le puedo entender. ¡¿Cómo así?! ¡Esto! ¡Enfermera! ¡Enfermera, llámame a un médico! ¡Me tengo todos los síntomas! ¡Un infarto! ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¡Un infarto! ¡Un infarto! ¡Ay, oiga! ¡Le dije que no me grite, señor! A ver, ¿cuáles son los síntomas? ¡Enfermera! ¡Enfermera, mire! ¡Me duele el pecho, me duele la cabeza! ¡Ajá! ¡Enfermera, me duele el pecho! ¡Enfermera, déme algo! ¡Deme algo! Bueno, está bien, pero ¿qué tú quieres que yo haga mi vida? Yo no soy doctor. Déjame ver si llamo al médico de guardia y te quiere atender. ¡Siéntate! ¡Ay! ¡Doctor Hernández! ¡Doctor Hernández, por favor! ¡Sígame! El problema es, doctor, que aquí tenemos un caso de emergencia. ¿Qué tiene el paciente? ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Me duele el pecho! ¡Tengo todos los síntomas! ¿Por qué me habla usted así? ¿Eh? ¿Por qué me habla así? Disculpe. Es que no le escucho. Es que me acostumbré a hablarle así a la enfermera. Por así yo no le puedo escuchar. Yo le decía que tengo... ¿Eh? No, no le entiendo. Hábleme, hábleme gordo. ¿Cómo? ¡Gordo! ¿Gordo? Sí. ¡Doctor! ¡Sí! ¡Doctor, mire! ¡Tengo todos los síntomas de un infarto, doctor! ¡Me duele el pecho! ¡Necesito atención médica! ¡Enfermera, algo, por favor! ¡Se lo suplico! A ver, dígame usted, ¿cuáles son los síntomas? Bueno... ¡Enfermera, por favor, dígaselo! ¡Dígaselo, porque yo no puedo hablar mucho! ¡Doctor, me siento muy mal! A ver, doctor. El paciente tiene dolor en el pecho, palpitaciones y sudoraciones. ¿Por qué no se calla la boca? Usted no está autorizada para diagnosticar pacientes. A ver, dígame, ¿cómo se siente? Me siento con dolor en el pecho, palpitaciones y sudoraciones. Me duele el pecho. Tengo todos los síntomas de un infarto. Por favor, ayúdame, que me voy a morir. Mire, doctor, yo le voy a decir una cosa. Yo a este hombre lo veo muy mal. Yo lo que pregunto es, ¿por qué no lo entramos ya? ¡Enfermera! ¿Se puede saber quién es usted para internar al paciente? Parece mentira, doctor, que usted está violando las reglas de este hospital. ¿Pero qué reglas? Si le estoy diciendo que tengo unos síntomas de un infarto, por favor, ayúdeme. Mire, señor, relájese. ¿Qué me quiere que le diga? Que se relajese y hábleme un poquito fañoso, porque es que yo no lo entiendo. ¿Qué? Pero oiga, ¿qué cosa es esto? ¿Esto es una sala de emergencia o una sala de psiquiatría? ¡Fañoso! ¿Unde aquí? ¡Fañoso! ¿Quién viene? ¡Fañoso! Mire, tengo todos los síntomas. Ayúdeme, por favor, ayúdeme, porque me voy a morir. ¿Entiendes? Doctor, evidentemente a este paciente no le pasa nada, porque a un paciente con un infarto no puede hablar así. ¡Enfermero, usted le puede traer una vitamina, una pastillita, para que el señor se calme! Usted no tiene nada, señor, usted está bien. ¡Enfermero, pastillita, por favor! Usted no tiene nada. ¿Pero cómo que no tengo nada? Me va a decir a mí que no tengo nada. Yo me pongo bien para mi casa así. ¡Por favor, doctor, no dejes que me llegue para mi casa! ¡Enfermero! ¡Tomeme la presión, aunque sea, por favor, se lo pido! Pero yo lo que pienso es que él a lo mejor está un poquitito infarto. ¡Tómele, tómele la presión! ¿Usted le va a tomar la presión porque él está bien? Usted está bien, señor. Usted no le pasa nada. Mire, mire, usted me va a abandonar el doctor. El problema es que yo veo que este señor sí está muy mal. Tiene un infarto. Y si se muere, va a mandar al hospital. ¿Me entiendes? ¿Qué hago, doctor? ¡Tómele la presión! ¡No fue eso lo que usted dijo! ¡Tomale la presión! ¡Acá de tu vacío! Mire, 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 usted puede decir lo que usted quiera, pero el jefe de este team médico soy yo. Y si tú le tomas la presión, te voy a botar de aquí. Y si tú le haces caso a este, te voy a botar también. Tú no te das cuenta, chico, que este tipo lo que tiene es que está fingiendo, ¿eh? Que no tiene nada, que es hipocondriaco, lo que quiere es reclamar al seguro. Bueno, esto es lo que yo le he estado diciendo a él, es mi niño. Doctor, doctor, yo ni siquiera tengo seguro, yo no tengo seguro. Que tú no tienes seguro. No, dale la pastillita, que lo sé dice el médico, ¿verdad? El jefe de este hombre no tiene nada para que se haga su casa. Yo quiero que él no mire nada. A la orden, doctor. ¿Cómo se ha ido? ¡Arriba, primero! Mira, mi amor, tómate esta pastillita y vete para tu casa tranquilito, que aquí no ha pasado nada. ¡A mi casa de caja, chica! ¡Eso está loca! ¡Que no se puede irme para mi casa! ¡Eso va para mi casa y me muero! Y usted fíjese lo que le voy a decir. Tienes que entregar el título porque usted es un doctor incompetente. Y así, te voy a meter una demanda porque no vas a ir para la calle con estos dos por descanado. ¡Ayúdenme! ¡Te lo suplico! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Señor. ¿Te das cuenta? A este tipo le dio un infarto. Por tu culpa le dio un infarto. Y tú, llama al seguro que todo esto es culpa tuya. ¿Por qué? Culpa mía. ¡Culpa tuya! ¿Todo culpa tuya? Yo creo que tiene que debería llamar al seguro porque esto es culpa tuya. ¡Es de uno, voy a llamar! ¡Es de uno! ¡No, mire, es de uno! ¡Doctor, por favor! ¿Cómo me voy a dejar sola? ¡Oiga! ¡Este va a poner! ¡A diezme! ¡Oiga! Oye, no es fácil aquí. Como tengo que inventar para meter un tupe aquí. O sea, ni siquiera puedo cobrar la segura. ¡Dios!